...para los recomendados del viernes. Momento oficial de comienzo del fin de semana. Sí, señor. Tengo tantas cosas para contarles. Cosas tan lindas para contarles. Cuente. Y voy a empezar con algo que va a pasar a partir... Tomá en cuenta que va a ser frío el fin de semana. Bueno, esto es para el fin de semana que viene, que no va a ser frío. Bien. Pero se los quiero contar con anticipación para que vayan planificando... Para que vayan. No se duerman con las entradas, porque me ha pasado de ir a ver, querer ver varias cosas que no he conseguido entradas. Eso seguro. Esto igual no tiene entrada. Eso es lo mejor de todo. Mejor, mejor. La cosa es así. No me va a venir con las carreras embolsadas. No. Con toda la expectativa que le estamos poniendo a esto. A ver, dale, dale. Se viene solo en busca de un lugar. Es un homenaje que se va a hacer en pando a los estómagos. Esto se empezó a pensar hace bastante tiempo. Ahí estamos viendo a los buitres que estaban haciendo justo un tema de los estómagos. Y la canción solo es la elegida como adelanto. Es una canción que va a ser interpretada por unas cuantas bandas. Van a participar del álbum. Primero, la canción la van a interpretar Seguridad Social, Esteban Hirschfeld y el Gabilán. Y va a estar disponible en plataformas a partir del viernes que viene, a partir del 6 de agosto. Esteban Hirschfeld, de los Mockers. Exactamente, de los Mockers. A partir del 6 de agosto va a estar pronto la canción. Pero hace más de un año que distintos colectivos vienen pensando, fans, músicos, pensando cómo hacer este homenaje. Bueno, este homenaje va a tener varias actividades. Primero se va a hacer un álbum que se va a llamar Solo en busca de un lugar. Este álbum homenaje en el que van a participar un montón de gente. Les voy a nombrar solamente algunos, pero por ejemplo, van a estar ahí Ataque 77, La Sangre Verónica, La Vela Puerca, la gente de Fan People, Bom Bom Kid, Pirexia, Reitor, Ojos de Cielo, bueno, como les decía, Seguridad Social, Esteban Hirschfeld, de los Mockers y el Gabilán. Hablan por la espalda, Exilio Psíquico, Romina Pelufo, Harry Los Sucios, Niña Lobo, en fin, La Tabaré. ¡Qué grupo! ¿Seguridad Social, los españoles? Exactamente, los españoles. Bueno, va a haber, se va a crear este disco con distintas canciones interpretadas por los artistas que ya les conté. Y desde el viernes 6 de agosto, y por qué el 6 de agosto, es porque esto fue el primer recital de Los Estómagos en el Centro de Protección de Choferes de Pando. Bueno, ese día... El viernes 6 de agosto se va a inaugurar una placa a las 3 de la tarde, una placa tallada en la vereda del lugar del primer concierto, del 6 de agosto, como les decía, en 1983, allí en el Centro de Protección de Choferes. También se va a colocar una placa tallada en la vereda, en la sala de ensayo, el lugar donde empezaron a ensayar los estómagos allí. Y después se va a hacer una exposición, que esto yo creo que va a ser una de las cosas más lindas, 12 fotos de gran tamaño de Marcel Jean Lustaud, en la Expo Galería de Plaza Constitución de Pando. Esto va a ser a partir del viernes 6 de agosto y se va a mantener hasta el 25 de agosto. Así que tienen que hacerse un lugar para ir hasta Pando, no es tan lejos. Van hasta ahí, miran todo este material que se va a presentar. Y bueno, a partir del 6 de agosto va a estar entonces esta canción publicada en todas las plataformas. Es una de las cosas más, para mí, este homenaje más merecidas del mundo, porque si hay una banda icónica del rock nacional, señores, señores, es Los Estómagos. Así que me hace muy, pero muy feliz. Bueno, ojalá lo puedan disfrutar. Claro que sí, seguro que sí. Cuídense con distancia, con mascarilla. Y hay mucha gente trabajando para esto. Recitales para hoy y fin de semana, señores. Hay un montón de cosas, pero hoy y mañana. Pedro Dalton y Luciano Superviel, en la trastienda 21 horas, todavía queda alguna entrada. Apúrense, porque como decía Nico, se van como agua. Qué buena sociedad artística esa, me da mucha curiosidad. En la previa de Patti Smith, estuvieron, tocaron juntos y fue impresionante. El domingo, 4 pesos de propina en la sala del museo, también a las 21 horas. Y el domingo y el lunes, ya lo habíamos contado, pero lo recordamos porque alguna entrada, poquitas, pero queda Fernando Cabrera va a estar allí en la sala Eduardo Fabini del Auditorio Adela Reta. Va a estar presentando su disco Simple a las 9 de la noche. Iba a ser solo el domingo y... Sí, se agregó una más. Así que bueno. Y bueno, hoy tengo tres bellezas, además, para recomendarles. Ya sé que tenemos poco tiempo, así que lo voy a hacer rápido, pero lo voy a hacer. Irse yendo. Primera novela de Leonor Curto Asi. Ella es una dramaturga y escritora, que ya ha escrito cosas, pero esta es su primera novela, que la estoy leyendo todavía, no la terminé, pero la verdad que ya con todo lo que leí, se las puedo recomendar absolutamente, porque es preciosa Leonor Curto Asi, que escribe además desde las tripas. Es divina esta novela. Tengo otra, que esta sí la leí entera, Ida Vitale, un libro de poesía de Ida, que la verdad que, como siempre, todo lo de Ida Vitale es maravilloso. Tiene algunos poemas divinos, además se los recomiendo mucho este libro de Ida. Y para los más chicos, Matías Castro. Matías Castro es un periodista, que además escribe, es un periodista, es un escritor. Y acá hace este libro, que está recomendado para niños a partir de ocho años. En mi casa se lo están disputando mis dos hijos. Es Las Multiaventuras de Argil y Mario Pester. Y bueno, es una historia interactiva, que además tiene, le podés recortar y participar, interactuar con el libro. Así que no lo duden, está buenísimo. Bueno, se va a robar ese. No me vas a robar. Los tres te voy a robar cuando termines. No me vas a robar ningún. Cuando termines. Estaba muy disputado en la casa de Pablo. En mi casa, el de Matías Castro, a quien aprovecho para dar un beso grande, que hace mucho que no lo veo, está muy bueno y está muy disputado. Así que, en todo caso, te los presto. No, viste que cuando dije robar, quise decir eso. Ah, mi imagen. Yo soy de devolver los libros siempre. Yo también. Me gusta que me los devuelvan. Todo el mundo dice lo mismo. Yo los presto y me gusta que me los devuelvan. Sin embargo, hay tantos libros que no vuelvan. Bueno, eso pasa. Hay muchos libros míos en bibliotecas, amigas. Sí, sí. A todos creo que nos ha pasado eso. Y quién no se ha quedado con alguno sin querer también. Vamos a sincerarnos. Sin querer, eh. Vamos a sincerarnos. No nos hagamos tampoco los santos. Bueno, vamos a actualizar.